Triste Luna Triste Luna de Quento que venga a brillar Con esta misma luna solo me quedé Fue en una noche de luna y estrellas brillando Donde los deseos me dijeron adiós Triste Luna de Quento que venga a brillar Con esta misma luz solo me quedé Digo Triste Luna de Quento que venga a brillar Con esta misma luz solo me quedé Digo Triste Luna de Quento que venga a brillar Con esta misma luna triste me quedé Fue en una noche de luna y estrellas brillando Donde los deseos se esfumaron Triste Luna de Quento que venga a brillar Con esta misma luz triste me quedé Digo Triste Luna de Quento que venga a brillar Digo Triste Luna de Quento que venga a brillar